¿Cómo estás? ¿De qué dicen? ¿Alguien? ¿Se han pasado un montón de años? ¿Cuál es? ¿Se han pasado un montón de años? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Más tercer y existen igual y aquí estamos en la múltiples del primer tiempo yo no sé, no sé si no, yo no sé, yo no sé si no, yo no sé si no es para mí, yo no sé si no, yo no sé si no, yo no sé si nada, yo no sé si no, yo no sé si no. O lo que es lo que es lo que nos estábamos. Yo no sé si no, yo no sé si no, yo no sé si no. Lo que nosotros hemos de hacer un pequeño proyecto que era relato de 6 años, y en lo contrario, es que un proyecto se hacía en 9 y 15 horas de tiempo, la gente la utilizaba en 2020, y en el mismo movimiento que hicimos con 6 años y en el mismo año, y que es un año y un año pero de este año, los jóvenes se han conseguido y a la gente para que los años les llevara y entonces el año y el año después de una pandemia La vergüenza de ti es el extranjero, la pelea de la pelea, los jugadores de no hay ningún problema, bueno, porque yo he estado en el coronar, pero antes, como las cosas, primero que se no se acercaron en la dirección de la izquierda de la izquierda, las echas en las circunstancias de la izquierda, y los defensores, los apoyados , y estaban en el estado de la izquierda y el resto de los comienzos, Tengo que vocarse delönchuk y la ultima gaba para un jegamiento y el sekundar encontrando una forma de go CTAS da согласemente y la razónêtrol es el tuyo por el posible y cBravarse delicando. Yo contacto en tuขión con Captain-N autopista, casting en cuenta de que bastante el deseo es todo, Bye! Los amigos, la gente se ha hecho un gran trabajo y no se ha hecho un gran trabajo, sin embargo, es un gran trabajo, como se puede hacer un partido con la gente, y el público, 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 se puede hacer un poco más de tiempo para que lo haya metido, Now it's a show called El拜ores. De hecho, todo es el 1986. Ya, ya está bien. Quieres a la YEA. Quieres que se les ocurra, en la época de hoy, y lo que se convierte en un año. pero ganas horre borrokantzen, las gerenigas y jantzatien okera batuzela y segitzeko une gotasunien borrokantzen da, teskala palazen da, ilusioa da, da une matenetuko auren furtzena idei, eurora segitzeko. Kasu, honetan mutriguta martine, espesiali edi zestian garrun, naztisetan eskala jaunisik motxue, eta, gugutanoi, horretan jokatzeko okerio bitxi, nik ustot, tanantza, politxe, eta kogaudia, hondizasen begure. Da, baxa, du muan, nik ustot, bai, Josur, eta, goxia erikasatzen armon, baran artien, alkar bierainer, alkar ulertu te, eta, da, aukentibo baten nahurien etxe bogogu lana, nik ustot, da, aukiko gula aukera, bero eta herri geixea sartzeko, bero eta txapeketa hobi, eta proletari geixeakiin, eta, baita, izan kontuz, eta, 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 boritza, eta, argutza, guretak urtean, eta,